Música 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 Algo te te asusta voy a hablar con mi papá Y no se que me vaya a decir Papá Voy Música 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 Que pasa que vamos a estar por ahí Música Que interesante No no, una cosa que estaba viendo por ahí Que más, como estas? Bien Vine a... Bueno como te comenté por teléfono Quería hablar contigo, de... Me quiero cambiar Pero no quiero que te preocupes Bueno ya más o menos me tengo la idea Te enteraste? Bueno los nietos vienen y van... No no no, usted no habla de embarazado Tranquilo, perdíseme eso Es grave porque sé que a ti te molesta esta situación Bueno ya más o menos tengo la idea Más o menos sabía Con esa pinturita que tú usas en las uñas verdes No no, tampoco sé qué No sé qué Seguro Sí, lo sé, lo sé, lo sé Pero es grave Bueno, recuerda que yo te apoyo en lo que sea Y acá, si es la cuestión religiosa Tú sabes muy bien que yo... No no no, esto es marical No no no, yo creo en el universo Y alayas... Te voy a decir, es súper complicado Yo te apoyo en lo que sea ¿De verdad? Sí, 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 sí Bueno, cuéntame aquí Mira, la verdad es que... Yo estaba buscando unas tendencias artísticas diferentes Y... Y voy pendiente de... De crear con mi cuerpo Cosas distintas Coño Hace ahora que stripper o algo así No 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 De eso Sabes que tienes que tener la buena costumbre igual Es algo de que... No creo en que... En que la magia llegue hasta algo pues No, la magia... La magia es todo La magia es lo que hemos hecho durante mucho tiempo Y... Te he estado enseñando desde que es chiquito pues Claro Entonces, ¿qué más o menos quieres decirme tú sobre qué? Bueno, en realidad yo quiero montar un show Un espectáculo diferente Sin tanta magia Que tenga otras expresiones en mi vida No, sin tanta magia no Porque recuerda que la magia es el punto El centro de... De todo... De todo tu ser De todas tus cosas A mí me encanta hacer reír ¿Te acuerdas? Que yo... Yo quería hacer reír a la gente Parte de... Del show tuyo de magia Porque recuerda que la magia es en lo que tú vas a llevar La risa también A mí me encantaría como... Es una máscara en mi show Así como... Tener una... Ah... El floppy con como... Jack McBride Como... Con máscara... Ese tipo de cosas Uy, un número sería... Sería interesante eso Lo que quiero Es... Es... Es que... A flor... ¿Te acuerdas de... Afner? El... El excéntrico Que es como una especie así... Quiero eso Mmm... Mira... En realidad... En realidad... Tú ya sabes pues... Yo siempre lo he querido ser... Uh... Qué difícil... Bueno, pero es que... No te entiendo... Que es lo que me quieres decir... Háblame, háblame... Sé sincero... Recuerda que tú vas a tener todo el apoyo mío en lo que tú digas... Para eso estamos los padres... Para apoyar a nuestros hijos... ¿Ok? Bueno, en realidad... Te voy a decir... Vale... Sí, dime... Yo quiero ser payaso... Bum, bum... Bum, bum... ¿Qué? ¿Tú estás loco? Pero tú eres... Qué ridículo... Qué c***o te pasa aquí... ¿Vale? ¿Cómo que te... No vamos a hablar de... Que vas a ser payaso... Que yo hablé cuando tú estabas chiquito? Si no podía... Que no... No vas a ser payaso... Si no mago... Que te repito... Aún siendo chiquito... No pana... Pero de verdad... Tienes 20 años haciendo magia... 20 años de cliente... ¿Qué carrizo vas a hacer tú ahora de payaso? Pero ahora mira... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Ve el problema que ahora tenemos ahora... Entre tú y yo... Pero... No, vale... No, no, no... Esos son las... Chucho... Ya no me gusta... Las amistades que tienes... Te la pasas con el manuelo... El manuelo... Este... No me gusta nada yo... Y ahora con el tiro fijo este... Te la pasas con el... El tiro blanco... Tiro lo que sea chicos... Te la pasas con esa gente... Y ahora mira lo que... Lo que vas a hacer... Ah... Bota la basura... 20 años de tu profesión... De tu gestión... Para meterte a qué... A payaso... Si... Es divertido... Que divertido... Pero eso lo puedes hacer tú de mago... Pero el mago es una herramienta... No tiene escena... No tiene nada... El mago es una pinche... Es todo... Es una porquería... Cómo se te ocurre si yo te he alimentado de la magia... Te he vestido... Me haces el favor... Y te me vas de... Ya... Que todo lo que te he enseñado... Todos estos años de enseñanza... De escapismo... De ilusionismo... De estupidismo... Que estupidismo... Que estupidismo... La magia es una estupidez... Yo soy un payaso... Y quiero alegrar la vida al mundo... Que no... Que tú vas a ser mago... Y como vas a seguir haciendo magia... Te me... Que haces tus vestidos así... Te vas ya... Y te me quitas eso... Y no... Me haces el favor... Que mira... Ya me va a darme... Ya estoy sudando... No, no, no... No te me dejes el corazón... A estas alturas de tu vida en eso chicos... Tú estás loco... Puedo venir a hacer un show... Qué show nada... Quítate esa cuestión allí... No sé... No sé al Lacan. Cuatro Todas tu. Ture. Me contigo. Oche de sombra. Es..." Quelegtado yично να col reasonabla생ir". Gracias.